¿Cuándo quieras? Que le pusimos de nombre Radialistas Apasionadas y Apasionados Y dentro de la pasión, de esa pasión por la radio Vamos a hablar de uno de los aspectos que nos parece fundamental Yo pienso el más fundamental, que es el tema de la cultura libre Fíjense, desde hace muchos años, desde hace más de 20 años Estamos peleando, peleando es la palabra En América Latina y el Caribe Para tener leyes democráticas de comunicación Las leyes de comunicación o no existen Y donde no existe ley, la ley de la selva prevalece O si existen, son totalmente discriminatorias Se eliminan los medios comunitarios Los mismos medios públicos prácticamente no existen Llevamos muchos años peleando por leyes que Democraticen, que redistribuyan las frecuencias de radio y de televisión Del espectro radioeléctrico Pero en ese camino, por cierto, se han dado pasos de avance En Argentina, en Uruguay, en el mismo Ecuador ¿Verdad? Se han dado pasos de avance No hace falta mucho por caminar Pero en ese camino descubrimos que hay que liberar las frecuencias de radio Los soportes Pero hay que liberar también los contenidos ¿De qué nos serviría tener frecuencias abiertas, frecuencias libres Si no tenemos contenidos libres, si no tenemos cultura libre? Cuando hablamos de cultura libre Estamos hablando de un desafío grande, grandote De un desafío que implica, por supuesto Las frecuencias del espectro radioeléctrico La libertad de antena ¿Cuánto se habla de la libertad de prensa, eh? Pero de la libertad de antena, de esa no se habla Significa liberar las frecuencias del espectro radioeléctrico Distribuirlas equitativamente Pero significa también liberar, universalizar Las tecnologías que hoy día son la base de nuestra sociedad El internet, el internet de banda ancha Tiene que ser un derecho universal Como es el techo, la salud, la educación, la casa Entre los derechos humanos hay que incluir ya El universal derecho al internet de banda ancha Pero no es solo el internet de banda ancha Necesitamos liberar el software Los software no pueden ser La tecnología no puede ser un negocio La tecnología es cultura Y la cultura no puede ser acaparada Por unos cuantos pillos Que se creen dueños De esa herramienta fundamental Para el desarrollo cultural Cultura libre es hablar también de hardware libre No puede ser que las herramientas Que nos permiten crecer Como ciudadanos y ciudadanas Sean objeto de negocio Significa también cultura libre Contenidos libres Cuando hablamos de contenidos libres Estamos pensando en la música En el cine En el teatro En el audio En los programas de radio y de televisión Todo producto cultural tiene que ser liberado Tiene que ser compartido El tiempo del copyright De los derechos reservados De que lo mío es mío Pero por favor Ese tiempo ya pasó Eso es del milenio pasado Hoy estamos en el siglo De los derechos compartidos ¿Y saben por qué? Porque todo producto cultural Es un producto colectivo Nadie Nadie es tan genio solitario Que se mete en el baño Y se le ocurre una música genial Mentira Todas las músicas son colectivas En tu orejita Seguramente tantaneó Tintineó Una melodía que le oíste a un campesino O a tu mamá Y después la relaboraste Pero todas las músicas Son productos colectivos Pero las novelas también ¿De dónde sacó Gabriel García Márquez Los argumentos de 100 años de soledad? ¿De dónde los sacó? ¿De su genio solitario? Mentira De las morenas de Aracataca Que le echaban los cuentos Que le cantaban Le contaban las cosas Y cuando aquella lavandera Sacudía las sábanas blancas Gabo imaginó a Remedios La Bella Subiendo al cielo ¿A quién le vamos a pagar Los derechos de autor? ¿A Gabo? ¿O a las morenas de Aracataca? Mario Vargas Llosa Su mente iluminada ¿De dónde sacó él El argumento de La guerra del fin del mundo? Esa novela espectacular ¿De dónde lo sacó? ¿De su genio solitario? No, pues Lo sacó de la boca De los campesinos nordestinos Del Brasil Que le contaban Que le narraban Por supuesto Que el que elabora La historia final La novela final Tiene un gran mérito Pero tiene mucho más mérito La colectividad La colectividad de los seres humanos Toda cultura En todas las ramas Es un producto De muchos De muchas Es un producto colectivo Y a la colectividad Se le debe volver Se le debe devolver Nunca utilicen la palabra pirata Han dicho Ah, es que ustedes son piratas ¿Piratas de qué? Pirata es el que roba lo ajeno A nosotros fue que nos robaron El derecho a la comunicación El derecho a compartir la cultura El acceso a las frecuencias De radio y de televisión ¿Verdad? El acceso al software Al hardware A todas las herramientas Tecnológicas Que nos permiten crecer Como seres humanos Piratas son ellos Nosotros somos liberadores De la cultura La cultura libre hoy día Es, a mi juicio La bandera más importante Que tenemos entre manos Los movimientos sociales Las organizaciones populares La lucha va por liberar Los soportes Y por liberar también Los contenidos En Radialistas Apasionados Y Apasionadas Nos sumamos Al esfuerzo De tantos Compañeros y compañeras En Bolivia En toda América Latina En España En Europa Donde la corriente De la cultura libre Es y se va haciendo Cada vez más fuerte Es un río incontenible Que borrará Esas ideas estrechas Esas ideas Tacañas De reservar Mi cultura para mí Cuando yo tengo un pan Si te doy a ti la mitad Yo me quedo con la mitad Y solo puedo comer la mitad Pero la cultura es como el fuego Que no se divide Se multiplica La cultura no se No se resta Se multiplica La cultura libre Es el camino Indispensable En este milenio Para crecer Como mujeres Como hombres Como ciudadanos Como ciudadanas Para crear realmente un mundo Donde la libertad de pensamiento De opinión De la libertad de cultura En todos los aspectos Sea un derecho humano Un derecho humano Universal Cumbre que Un derecho humano Un derechooro Qué un derecho humano Un derecho humano De la libertad